Han estado sentados negociando rusos y ucranianos. Exactamente, por convocatoria de Turquía. No hay interés por parte de Occidente de que esto se resuelva, porque ellos hace rato que lo hubieran resuelto. Hasta ahora se ha demostrado que lo que han manipulado toda la información y ya hubo una respuesta por parte del gobierno de Rusia. Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos, como todos los martes, la presencia del profesor Luis González. Bienvenido, profesor. Gracias, Gustavo. Bien, bueno, con usted hay que aprovechar para seguir hablando de situaciones en el ámbito internacional. Miren las últimas noticias de las que nos llegan, porque todo esto pasa por muchos filtros. En las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos están hablando de pedir sanciones o juicios por crímenes de guerra contra el ejército ruso o el propio presidente Vladimir Putin. ¿Usted piensa que eso puede progresar, una acusación de este tipo? Bueno, lo primero es que si realmente se produce un crimen de guerra, no importa quién sea, pues debe... ¿Qué es un crimen de guerra, primero? Sí, es cuando se cometen actos, porque la guerra está... ¿La guerra es violencia? Es violencia, pero ya hay códigos para enfrentarse el tema. Los acuerdos de Ginebra. Exacto. Entonces, todo el que sale de esos códigos, y aunque parecería una contradicción, que es lo que usted dice, o sea, nos organizamos para matarnos, pero debemos matarnos de esa manera. Por ejemplo... Si salimos de ahí, entonces ya es un crimen de guerra. Si hay un herido, a ese herido no pueden rematarlo. Ese herido tienen que dejarlo ahí para que la Cruz Roja, o dejarle un espacio humanitario... O sea, si lo hacen prisionero, deben darle asistencia médica. Exactamente. Por ejemplo, si un regimiento entiende que el enemigo es superior y se rinde, si a esa persona lo fusilan a todos, eso es un crimen de guerra. Sí, 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 correcto. Y esté establecido los códigos internacionales. Si no, que deben tomar los prisioneros y se vale la vida. Sí, usted me hace la pregunta. Yo también le he estado dando seguimiento al asunto. Lo que se está planteando es que en la retirada, porque hay que estar claro, señor, hay un proceso de negociación que lo está convocando el presidente de Turquía, Erdogan, en Estambul. Que no es nuevo, porque incluso en el foro de Antalya, hace unos días, unas semanas, también llamó... Han estado sentados negociando los rusos y ucranianos. Exactamente, por convocatoria de Turquía, lo cual es muy importante. Pero no hay mucho interés, porque lo que hace la parte occidental, Estados Unidos, Europa, OTAN, aunque Turquía es parte de la OTAN, es desacreditar esos procesos, porque realmente no hay interés. Ustedes que me están viendo, no hay interés por parte de Occidente de que esto se resuelva, porque ellos hace rato que lo hubieran resuelto. Es más, lo que se inició el 24 de febrero no hubiera comenzado, si hubieran tenido interés de que haya paz en el mundo, Estados Unidos y Europa, esa OTAN, aunque Turquía es parte de ellos. Entonces, la pregunta que usted me hace, viene como consecuencia de que luego de un acuerdo, más o menos, en Estambul, de que iban a hacer una retirada, lo primero que sale la OTAN diciendo que no creen en eso, que eso no es verdad, que es una táctica de Putin, o sea, ni siquiera le dan la oportunidad. Ni en beneficio de la duda, como dicen. Exacto, aunque fue un acuerdo entre partes que se sentaron, y eso fue lo primero. Y lo segundo es, cuando se produce entonces, hay un, que son las imágenes que están recorriendo el planeta, de que se supone que cuando iban saliendo, acribillaron a todos los civiles, incluso que estaban ahí. Bueno, han puesto unas bolsas diciendo que ahí hay cadáveres, y que, la que he visto, hay, digamos, decenas de personas, hablan de miles y de cientos, uno ha visto decenas. Sí, sí, incluso hay imágenes de muchas personas. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Porque hemos visto en otras ocasiones, se presentaron imágenes de cosas, como un bombardeo que se dio, y no tuvo nada que ver con Ucrania ni con Rusia, era una implosión que hubo en China, de un accidente que hubo. Eso, eso, entonces, ahí va, ahí va, Gustavo. Bueno, si tuvieran la moral, para uno creerle, pero lo que hemos visto es que todo lo que se está presentando en manipulación, lo que hacen los neonazis ucranianos, por ejemplo, en Donbass, que tienen ocho años acribillando personas, ellos son seres humanos igual, niños, mujeres, desplazados, escuelas destruidas, ocho años en esa zona, pero estaba fuera del foco, no era de interés para el mundo. Ahora, ¿qué se está produciendo? Que no quiere decir ni que Gustavo, ni que yo, ni que usted, que está aquí y lo aprueba. Nadie quiere una guerra, ni está bien, que maten a nadie. Nadie está probando lo que está haciendo Putin ahí, pero de lo que se trata es de ver más allá. Eso que sucedió ahora, yo no le puedo dar la quiescencia, porque hasta ahora se ha demostrado que lo que han manipulado toda la información, y ya hubo una respuesta por parte del gobierno de Rusia, del canciller Lavrov, del embajador ante la Organización de Naciones Unidas, ante la ONU, que también, ¿para qué? Para que se investigue, porque eso es una acusación muy fuerte. Pero además, refrescaron un poco la memoria, es muy feo que esto esté ocurriendo, pero igual de feo, igual o peor, fue lo que hicieron destruyendo Afganistán, destruyendo Irak, destruyendo Siria, destruyendo Libia, con gobiernos dictatoriales que fueron apoyados por Occidente todo el tiempo. Hay una famosa foto de un apretón de manos muy efusivo, entre Rumsfeld, norteamericano, y Saddam Hussein. Cuando ya pasaron a ser gotachas de malos, entonces destruyen todo eso. Y responsablemente no han reconstruido esos países. Y ahí han muerto más de un millón con esa guerra, con esa destrucción. Ah, pero esos no son crímenes. No, ni es crimen de guerra lo que sucedió el 6 y 9 de agosto de 1845. Ese es un tema también que hay que ponerlo aquí en la paleta. Hace muchos años, pero estamos hablando de una bomba atómica donde murieron cientos de miles de manera instantánea. En 1945. Todavía hoy, en el 45, todavía hoy, todavía hoy hay consecuencias en Hiroshima y Nagasaki de eso que sucedió. Entonces ellos no quieren que nadie tenga bombas atómicas, pero los que han lanzado bombas atómicas solamente han sido ellos. O sea, esa doble moral, eso es lo que el planeta no puede permitir que siga continuado. Por suerte, Gustavo, y es el tema que he venido reflexionando, por suerte para el planeta, existen, se está produciendo el ascenso de otros. Por suerte hay un equilibrio. Por suerte existe China, primera en población del planeta, primera economía en paridad de poder adquisitivo y la economía más sana que tiene el planeta. Por suerte existe India, segunda en población y quién sabe si ya primera en población del planeta. Y una economía emergente. La tercera economía en PIT a PPA no es cualquier cosa. La primera economía es China, la segunda Estados Unidos desde el 2014. Pero una segunda economía, que aunque es primera en PIT nominal, debe el 160% de ese PIT. Eso es lo que está sucediendo. Y la tercera es India, segunda o primera en población, pero también con un liderazgo, el de Narendra Modi, sensato, que en vez de echar leña al fuego, por eso el mundo está, por suerte existen ellos. Pero también, Gustavo, tengo que mencionarte que existe Turquía y Erdogan, que en vez de echar leña al fuego, siendo el parte de la OTAN, y hay que decirlo, él no aprobó lo que pasó en Crimea en el 2014, él no aprueba para nada lo que está la escalada militar, porque no es que lo aprueba, pero tampoco va a aprobar sanciones unilaterales que lo que hacen es echar leña al fuego. Bueno, es que la propia Turquía sufrió sanciones. Por eso... Por un asunto interno y hubo sanciones... No, 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 por algo tan descarado, la gente tiene que saberlo. Era porque Estados Unidos le está ofreciendo unas armas a Turquía y Erdogan dijo, no, pues yo la prefiero comprar aquí, porque Rusia la tiene de mejor calidad y más barata, porque no le compró las armas a Estados Unidos. Señores, es algo demasiado doble moral. Se armó una conspiración. Es el liderazgo de Estados Unidos, con todo respeto, estamos en el patio trasero de ellos, estamos más cerca de ellos, tienen muchas cosas para admirar, pero ese es un liderazgo que está perdiendo cada día más, cada día más, ese elemento por el cual uno sentía, pudo haber sentido admiración. Para terminar ya esta parte, digamos, usted piensa que ya un mundo unipolar o incluso bipolar en términos de centro de poder geopolítico ya no es posible, vamos a lo multipolar. No, 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 estamos en la era multipolar y de eso podemos hablar en el próximo momento. Muy bien, vamos a la pausa y retornamos. Continuamos con el profesor Luis González. Bueno, lo que ocurría durante muchos años, y todavía en cierta medida ha seguido ocurriendo, profesor, en las Américas, es que el gobierno de Estados Unidos trazaba una línea, una pauta y todo el mundo tenía que acogerse. A esa directriz, digamos. Sí, exacto. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo de hoy? Como para que Estados Unidos tome una posición respecto a un tema mundial y haya gobiernos más o menos que estén de acuerdo o no. Sí. Es lo que hablábamos en el segmento anterior, ya no hay ese hegemón, no hay esa era bipolar de la Guerra Fría donde Rusia o la Unión Soviética tenía su influencia en ciertos países. Estados Unidos lo tenía y sobre todo en ese momento sí éramos el llamado patio trasero y más en la época de la Guerra Fría. Y era el hegemón, Gustavo. Era lo que planteaba Estados Unidos, incluso los organismos internacionales, la OEA. La OEA siempre fue dirigida por Estados Unidos en todos los sentidos, señalaba el que iba a ser el secretario general, pero todo eso ha venido cambiando precisamente después de la caída del muro de Berlín de 1989, luego desmembramiento de la Unión Soviética en el 91. Viene una era con el llamado Consenso de Washington, estoy yendo ahí para que la gente vea, una era donde ahí sí se convirtió en una era unipolar. Estados Unidos, incluso Fukuyama hablaba del fin de la historia, bueno, se acabó todo. Esto es una era unipolar, única, en esa época de hegemón, pero luego viene poco a poco la transición hacia lo que usted está planteando, hacia donde estamos ahora. Los estados fueron viendo que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y aquí en América, en la OEA, uno de los primeros puntos que se le tumba a Estados Unidos es un secretario general de la OEA que Estados Unidos quería y los otros países, que es la mayoría, decidieron por el candidato que no era. Ahí comenzó Estados Unidos a ver que ya no imponía. Ahora mismo hay... Usted se refiere cuando eligieron a Insulsa. Exacto, exacto. El chileno... Argentino. Era... Argentino. Entonces, ese fue uno, ya comenzó a verse, porque el candidato de ellos era de aquí, creo que era de Centroamérica, no recuerdo. Entonces, ahí comenzó a verse esto. Ahora, que es la pregunta que usted me hace, en América Latina hay países que son más aliados, por alguna u otra razón, de Estados Unidos, y que le acompañan en algún... pero hay otros países que no, que ya han planteado que tienen sus posiciones, en su momento, en el mismo caso de Lula da Silva, usted recuerda muy bien lo claro que fue. ¿Y Bolsonaro ahora? ¿Él no se ha alineado? Bolsonaro, sí, un poco se alió con su... Los compañeros hasta se parecían en su forma de ser Donald Trump, en algunos temas, pero después que anunció, por ejemplo, de Huawei, eso fue anunciado, pero la realidad es que nunca se... Nunca se retiró. No, y ahora mismo, él no se ha alineado con la posición... Porque era imposible, y ahora mismo... De ninguno de los grupos. Lo primero que estuvo una semana antes de todo esto, estuvo visitando a Putin, que estuvo allá en Moscú. Y segundo, que ha dicho claramente, aunque no aprueba, porque ahí estamos claros, y nadie lo aprueba, una escalada, y que la gente muera, y que continúe la guerra, pero que tampoco lo va a sancionar. Pero además, yo creo que hay, y a propósito de eso de Bolsonaro, que se ha entendido con Putin, y él no ha tomado posición, no ha dicho que apoya eso, pero tampoco apoya la posición occidental. Se ha mantenido neutral. Que la gente, todavía hay gente que tiene confusión. Putin no es un hombre de izquierda. Exactamente. Es un nacionalista, que más bien se puede situar un poco más a la derecha. Exactamente. Entonces, vamos a analizar, desde el norte, ¿verdad? Estados Unidos, ahí está Canadá. Canadá sí, con una potencia occidental, está de acuerdo con Estados Unidos y Europa. Sí, sí, pero México ha tomado distancia. Con este nuevo primer ministro que tiene Canadá. México ha tomado distancia, no se ha tampoco definido, por un lado y por el otro. con el presidente Anglo, Andrés Manuel López Obrador, entonces Centroamérica, ahí está Guatemala, Nicaragua. Ahí está dividida la cosa. Está dividida porque Nicaragua y El Salvador, y no tiene que ver con izquierda, usted lo dijo muy bien, la gente está equivocado. Ya usted mencionó a la Rusia de Putin, eso no es izquierda, es más, se parece más a la derecha que a la izquierda. Aquí en América Latina, tenemos a Nicaragua, que la gente lo señala medio izquierdoso, pero El Salvador no es de izquierda, Bukele no es de izquierda. No, no, al contrario, él ha combatido mucho a la izquierda. Sin embargo, sin embargo, no está de acuerdo con Estados Unidos, no está lineado con Estados Unidos, y eso pasa con muchos regímenes. Entonces, si seguimos bajando, en Costa Rica, que he dicho esa de paso, felicito a Rodrigo Chávez, Chávez con eso, sí, que acaba de ganar las elecciones en Costa Rica, Costa Rica ha mantenido, hay un estado que sí es pro Estados Unidos declarado, pero yo creo que va para afuera, ahora como presidente, que es el de Colombia, muy lamentable, lo que ha sucedido con el presidente. Iván Duque. Iván Duque, yo creo que incluso... ¿De vista que Petro puede ganar? Yo creo que hay una gran oportunidad, porque no es la primera vez que se presenta como candidato, tiene una trayectoria, y podría cambiar un poco la... Por lo menos se acabarían las fricciones entre Colombia y Venezuela. Exactamente, y sobre todo ahora se está recrudeciendo, Gustavo, mucha violencia interna, y creo que eso es uno de los temas que debe un nuevo presidente en Colombia retomar para lograr... Colombia es un ejemplo de lo que yo he estado diciendo, de que Estados Unidos a la larga, digo yo hasta ni siquiera a la larga, a mediano plazo se demuestra, que no es un aliado tan leal como dice, porque ese señor, todo lo de Estados Unidos lo aprueba y lo apoya, pero a él no le han dado de apoyo. Colombia tiene muchos problemas económicos, y ellos no, nada, ellos solo doy discurso y lo alaban, pero nada de apoyo. Pero es que Estados Unidos ha sido claro, no tenemos ni amigos ni enemigos, tenemos intereses, y esa es la proyección de su interés nacional al mundo, por eso yo le digo cuando doy mis clases, y lo reitero aquí para terminar, a mis estudiantes, no crean que Estados Unidos es malo ni bueno, pero sencillamente está proyectando su interés, y eso es todo. Como hacen otros países, entonces tú no puedes decir que este blanco y negro, que este bueno o malo, es asunto de intereses de países. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Pero si ese interés va en favor de la construcción de un destino compartido, como dice China, es mucho mejor para el mundo. Muchísimas gracias, profesor Luis González. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el profesor Luis González. Entonces, ¿cómo es eso de que ya no es posible un mundo unipolar o bipolar, sino multipolar? ¿Cuáles son los polos de poder determinantes que usted vislumbra, que habrá en el mundo, o que ya se están evidenciando? Sí, se están vislumbrando, pero con otra visión, esa también. Por eso digo, el mundo se encamina a una era importante. Esta quizás es una transición. Es lo que decía en anteriores programas, Gustavo, hay que ver en esta adversidad, que nadie quiere, con muerte de seres humanos, con destrucción de familias, de Estado, porque incluso Ucrania va a quedar destrozada desde el punto de vista de infraestructura, pero más allá, desde el punto de vista del ser humano, de la historia, de la vida. Y con la guerra es un trauma. Exacto, pero hay que ver, ¿qué podemos ver? Diríamos, si es de positivo, es la oportunidad para relanzar el mundo, y en ese sentido que usted me pregunta. Yo creo que Estados Unidos y Europa, porque son los aliados, son occidentes, son los que se han creído dueños del mundo, en los últimos 100 años, de hecho, han sido los que han dominado, en los últimos 100 años, el planeta, pero ya esa etapa pasó. Tienen que entenderlo, tienen que entenderlo, porque lo van a tener que entender, de una manera o de otra, esperemos que no sea de otra, que sea de la manera, que entiendan que ya ellos no tienen el hegemón, ya incluso, yo siempre he dicho aquí, el G7 no es el G7, ya se lo mencioné, en economías, en las economías, en PINTA, PPA, es China, Estados Unidos, luego India, luego Japón, que Japón estaba en el G7 anterior, ahí está, incluso Brasil, está Indonesia, todos, en las primeras 10, son economías que no existían antes, que no estaban en ese llamado G7, que se conocía anteriormente, en influencia, en población, ni hablar, incluso en territorio, el primero es precisamente Rusia, el segundo es Canadá, pero el tercero es China, en todo eso estamos viendo, una nueva era que se está planteando, entonces los polos, que es la pregunta que usted me hace, Europa y Estados Unidos, van a seguir siendo un polo importante, pero parece que se van a dividir, porque ya hay serio planteamiento, en los europeos, de que ellos no pueden estar dependiendo, o haciendo causas comunes, permanentemente con Estados Unidos, pero es que, es que incluso lo digo aquí, con toda responsabilidad, en a partir de ahora, los europeos, que incluso estuvieron primeros, que Estados Unidos, porque precisamente Estados Unidos, surge de, de los europeos, que se van y cruzan, en el Mayflower, en el siglo XVII, llegan a esa costa de Estados Unidos, precisamente, porque sentían cierto, cierta presión religiosa, de ese lado, eso es un poco la historia, pero, Europa está primero, países como Francia, como Alemania, los pueblos germánicos, los francos, los italianos, y, Reino Unido, entonces, todos esos países, deben pensar, que, no, no deben, no pueden seguir siendo, sencillamente, lo que diga Estados Unidos, ustedes tienen sus propios intereses, tienen, sus propios problemas, que deben enfrentar, y eso, es lo que usted señala, Gustavo, lo que está reflexionando, el liderazgo, europeo, por eso, eh, vamos a señalar, como dos polos separados, Estados Unidos, Europa, entonces, en el oriente profundo, están esos países, que mencioné, India, y China, por un lado, Rusia, va a seguir siendo, importante, porque tiene, la primera, territorio, 17 millones de kilómetros cuadrados, más lo que significa, desde el punto de vista, para la economía mundial, con todo, y la situación, en la que está ahora, para, también, en recursos naturales, ese territorio, representa, eh, no solamente, gas natural, petróleo, sino, todos los recursos naturales, incluyendo, tierras raras, que se van a utilizar, en la nueva era energética, eh, la llamada, movilidad eléctrica, entre otras, eh, eras energéticas, más allá, de los combustibles fósiles, en América Latina, está Brasil, como potencia, por tamaño, y por posibilidad, de seguir creciendo, dicho sea de paso, se están debatiendo, entre Bolsonaro, y Lula da Silva, en este año, de elecciones en Brasil, es casi seguro, que Lula da Silva, como va, parece que va a ganar, como va la tendencia, pero Brasil, y, y con un liderazgo, con el liderazgo, de Lula da Silva, eh, también, te recuerdan, que tuvo cierto, eh, cuando gobernó, en México, que, según, un analista, estadounidense, un tintán, de los más importantes, que en Estados Unidos, eh, Bradford, se llama, eh, Stratford, señala, que la influencia de México, cada vez será mayor, en Estados Unidos, porque toda esa zona, que he dicho sea de paso, era mexicana, y, y, Estados Unidos, la ocupó, y, la hizo parte de ello, eh, cada vez crece más la población mexicana, en Los Ángeles, bueno, en todo la, 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 el estado de California, Nuevo México, eh, todas esas, esas partes, en ese análisis, el tipo hace un análisis brillante, en los próximos 50 años, el, la influencia de México, del mexicano, de ascendencia mexicana, y que nunca olvidan sus raíces, en ese Estados Unidos, va a ser determinante, para, para presidente, y para todo, y eso, va a ser de manera pacífica, es un tema cultural, que está, que está ahí, y hay que ver, incluso al propio México, como una, de esas, de manera que, eh, eso, para bien del planeta, es hacia donde se encamina, África, es el continente, con más riquezas, pero con más, con más pobres, más riqueza, en el sentido de recursos naturales, diamantes, entre otras, entre otros, que hay ahí, que ha sido saqueada, pero ha sido la verdad, pero ha sido la verdad, porque se lo ha repartido, exactamente, llamado occidente, se ha repartido, en 1885, se repartieron, toda África, lo dividieron, es más, los problemas de África, de hoy, todas esas guerras, que vienen de ahí, por las divisiones, porque trazaban una línea, porque, y reunían pueblos distintos, a la mala, juntos en un territorio, vean ustedes, señores, la película, eh, Hotel Ruanda, lo que sucedió en Ruanda, porque fue una división, y los mismos belgas, le metieron en la cabeza, que aquello era más bonito, que esto, y es increíble, lo que ha hecho, o sea, ya no hacemos nada, no hacemos nada, eh, con pretender, que, los errores, y los abusos, de los europeos, ya, eh, no hacemos nada, con volver atrás, no hacemos nada, con intentar, que ellos paguen, no, de lo que se trata, de que ellos entiendan, que cometieron errores, y que el mundo, ya es diferente, y que no lo sigan cometiendo, porque, no, ya a esta altura de juego, uno va a decir, España, tienes que pedir perdón, no, porque ya, los españoles de hoy, no tienen culpa, de lo que hicieron, sus antepasados, pero, lo que no se debe, es seguir cometiendo, abusos y errores, como aseguró, para todavía Estados Unidos, en África, exactamente, eso es lo que no debe ser, entonces, de lo que se trata, es ver el mundo, un mundo al que nos encaminamos, diferente, y no es cuestión, de que ellos quieran, o no quieran, ya Gustavo, es que no van a poder, ya, no es lo mismo, por más que quieran intentarlo, incluso, están inversiones, en defensa, eh, hasta en potencias nucleares, si se quiere, eh, es verdad que Francia, Estados Unidos, son potencias nucleares, pero también lo es China, India, eh, son Pakistán, y en las tecnologías modernas, eh, están a la cabeza, eh, bueno, en ese tema, China, Corea, del sur, Japón, y la misma India, precisamente, uno de los temas, por los cuales se produce, ese enfrentamiento, entre China y Estados Unidos, no es más que por ese, es que ya China, superó hace mucho, a, no solamente Estados Unidos, sino a Europa y al mundo, en la tecnología del futuro, la 5G, e incluso, China está pensando en el 6G, más allá, en el 7G de hecho, exacto, entonces, ciudades inteligentes, todo eso, lo que está sucediendo, en todos los sectores, en un mundo en paz, porque es otra cosa, eh, China no vende armas, usted no ha visto, que esa economía de China, tiene que ver, con la producción y venta de armas, China se ha hecho, en base a un mundo en paz, vendiendo productos, vendiendo, exportando servicios, productos, es la fábrica del mundo, es el mayor mercado del planeta, entonces, a China le conviene un mundo en paz, y precisamente, por eso es que está planteando, Xi Jinping, y lo reitero aquí, la construcción, de un destino compartido, para la humanidad, donde todos tengamos la oportunidad, de vivir en paz, y de construir esa paz perpetua, de la que, de la que hemos soñado siempre, hay una gran oportunidad, a partir de ahora, precisamente, por el ascenso de esos, que hemos señalado, mundo multipolar, vamos a la pausa, y volvemos con otro tema. Gracias.